Ya que llevo una venta de 3 pulgadas. En el caso de Ángel hay que ver cómo puede venir luego de una inactividad de varios años. Y cómo va en el 2012 ante Jonathan Vidal. Esa inactividad hay que ver cuánto le puede afectar en la truza gris. El Richie Rodríguez de Mayagüez en la truza azul y blanca. Azul real y blanco. El guanadino Ángel Cruz. Ramón Peña el tercero en el cuadrilátero. No entiendo a Ángel colocando un solo ya. A veces colocar dos o tres ya. Un golpe detrás de la cabeza. Se llama el Rabbit Punch. Ah, buena mano. Mira, está bien ahí con esa derecha. Pero lastimos, está lastimos. Está alegando que es el Rabbit Punch que tú mencionabas. Indicando a Edwin Cruz que le colocaron ese golpe en la parte de atrás de la cabeza. Ahora, recostando bien, viene. Ángelito Cruz. Pero con buena combinación. Todavía veo a Richie. Está mal de pierna todavía. Sigue castigando ahora. Richie atacando. Y ahora, con una buena izquierda. ¡Gracias! Es lastimado. Lo que lo cogió completito en el rostro. Arriba la Arona. Lastimado. Luce mal. Esta es la rata de un supero que no tiene tiempo. Ramón Peña el tercero. La primera que puede seguir peleando. ¡Vuelve! Tengo a arrebatar. Richie. Sigue Richie atacando. Jugando con esa derecha. Lo pone mal. Y eso es todo lo que necesita ver Ramón Peña para detener el combate. Así que, victoria. En el mismo primer acerto para Richie Rodríguez. Tantivó tempranito. Ángel Cruz. Ahí lo fue a buscar. Lo remató. Y finalmente Ramón Peña detiene el combate de forma inteligente. Y aquí lo dominó. Pero siquiera esto con cánico se hubiera tirado encima. Yo creo que se hubiera acabado la pelea más rápido de lo que se acabó ahora. Se puso ansioso. Sí, pero todo empezó desde que corrió el primer cuerpo de detrás de la cabeza. Estamos viendo al ganador. Ahora vemos en pantalla. Esto está ganado por el médico de la comisión. Ángel Cruz. ¿Cierto? De esta manera sube su tercer revés en su carrera. Y prácticamente no sube Richie Rodríguez. Llevándoselo tempranito en el mismo primer acerto. Esa es la mejor victoria. Eso es sube y vámonos. Así que temprano en el combate de la victoria para Ricardo Rodríguez. Que de esta manera coloca su récord en 9 y 2. 9 y 2. Con 6. 6 de ellos antes del límite. Estamos viendo al perdedor del combate en el club. Vamos a parte de la acción. Llegando con esa derecha larga. Lo sigue buscando. Ahí vuelve con la derecha arriba. Lo lleva a la lona. Ahora alega en esa ocasión Ángel Cruz que fue el golpe de Raleigh Poch. Ya castigándolo con el ópera al cuerpo. La izquierda arriba. La derecha al cuerpo en forma de ópera. Y la izquierda arriba en forma de gancho. Ahí lo tiene. Buscándolo. La derecha. Vuelve con la derecha. Sigue con la derecha. Y eso es todo lo que necesitaba ver Ramón Peña. En bien malas condiciones en Ángel Cruz. De esa forma. Venga de aquí en el combate. Evitando que sufriera mayor castigo Cruz. Ahí tenemos la victoria número 9. Celebrando con su gente. Te veo en futuro. Hay que hacerle unas cositas de arreglo.